El relato de la hermana de la víctima comenta que mientras estaba su hermano compartiendo la cena con su familia, le robaron su motocicleta que la había dejado parqueada a las afueras de su casa. Este hecho se registró en el barrio Gustavo Layón, en medio de la comunidad que se encontraba en el sector a tempranas horas de la noche. Él salió con la mujer para una cita médica y llegó a las siete y media de la noche. Y él entró a comer acá, a la casa, y cuando él, pues que comió, salió a guardar la motocicleta, ya se la habían robado. Y entonces él dijo, ay, se me robaron la moto. Y nosotros que acordamos que era pura vaina de él, y sí, sí, cuando yo creo que la había dejado parqueada, y él entró a comer, ¿sí ve? La comida. Pero ese muchacho, un guste, imagínate, con tantos sacrificios que hizo él por tener ese amotico, porque ese es el que estaba para allá y para acá, y llevaba a la niña al colegio, dejó a la niña, están llevando a la niña al colegio para acá, para allá, y ahorita quiero, imagínense, que estaba muy incustiado. La hermana de la víctima comenta que todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, que los vecinos habían visto la presencia de dos hombres con casco en una moto que estaban rondando el sector. Siempre la había dejado ahí, y él la dejó ahí junto al poste, porque había mucho moto acá, pero él siempre llega de todos los diarios, estaba aquí la camión, la había parqueado, él siempre la parquea acá y a la noche la guarda, y como él estaba saliendo para allí y para acá, entonces él la dejó ahí. Se ofrece una recompensa de un millón de pesos para quienes den con el paradero de la motocicleta y den aviso a los familiares de la víctima en el barrio Gustavo Alayón.